Noticias de la Prensa de África La protesta tenía como propósito exigir al alcalde capitalino Ernesto Meizo el pago de 10 meses de retenciones laborales que aseguran el jefe de inicio a hecho a empleados de dicha comuna. Esta no es la primera vez que los sindicalistas realizan este tipo de protestas. En días anteriores bloquearon la recolección de desechos sólidos en el centro de operaciones 5 de noviembre afectando al menos a cinco sectores de la capital. Gracias a una resolución del juzgado ambiental que ordenó el desbloqueo fue posible reanudar las labores de recolección de basura. Una caravana de más de 6.000 hondureños fue disuelta la mañana de este lunes 18 de enero por autoridades guatemaltecas por segundo día consecutivo. Elementos del orden armados con garrotes y gases dispersaron a las personas que se mantenían paradas desde el pasado sábado en el kilómetro 177 de Badoondo, Chiquimula, en camino hacia los Estados Unidos. Las autoridades aún no brindan detalles de las personas que han resultado lesionadas en esta revuelta, pero aseguraron que mientras los migrantes no muestren una prueba negativa a COVID-19, estos no podrán continuar su trayecto hacia la nación norteamericana. Tras la iniciativa de la Comisión Gubernamental para Reformar la Constitución de la República, la cual contempla solicitar la ampliación de los periodos presidenciales a seis años. A partir del 2029, los parlamentarios expresaron diferentes opiniones respecto al tema. Escuchamos. Eso es totalmente fuera de lugar. Este país no está pensando en reinados. Vivimos un sistema democrático donde la parte fundamental o la esencia del sistema democrático es la alternancia. Realmente es una burla para el pueblo salvadoreño que el gobierno esté abordando temas que van a entrar probablemente en vigencia hasta el 2029, mientras la gente en este momento no tiene que comer, no le cae agua, no tiene vivienda, la están extorsionando, hay desaparecidos, asesinatos, hay migración. En este periodo legislativo que concluye el 30 de abril, no es viable aprobar o apoyar una reforma de esa naturaleza. Consideramos que la Constitución establece claramente en el artículo 248 que por ningún motivo se va a cambiar el sistema político y dentro de eso, en el mismo artículo, se señala que los periodos no son extendibles. El anuncio sobre el proyecto de reforma a la Carta Magna fue emitido el pasado sábado a través de un comunicado y según el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, esta abrirá la posibilidad de revocatoria del mandato presidencial que tendría que ser aprobada en consulta popular. Y la mañana de este lunes 18 de enero, el expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani, también uno de los firmantes de la paz, dio su postura ante la decisión del actual presidente de cambiar el nombre a la conmemoración de los acuerdos de paz por el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. El 16 de enero de 1992 marcó unos acuerdos de paz que le dieron fin a un conflicto armado. Eso no lo va a cambiar el nombre que le quieran poner. La Asamblea Legislativa decretó que este es el día de los acuerdos de paz y para mí eso es suficiente. El presidente Nayib Bukele anunció por medio de su cuenta de Twitter el pasado sábado 16 de enero la modificación del nombre y además catalogó a la firma acuerdos de paz como un pacto de corruptos. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que sean necesarias. Soy Ana Vilma Marquera y regresamos mañana para compartirles más información. Gracias por ver el video.